Levantarás el pulgar Cuidaremos las flores En este planeta de arena Es un día común Un día común De la superfusión Dame un día común Un día común Emociones sin creer Solo tenemos una doble vida Sonríe por mí Doble vida ¿Dónde está ese pase especial? Para salir del subsuelo Y si después del temblor Hay solo máscaras finas Hay tu reencarnación Hay tu reencarnación Todo tenemos una Y si después del temblor Sonríe por mí ¡Halo por mí! ¡Halo por mí! ¡Halo por mí! ¡Halo desde el conocimiento! ¡Halo por mí! 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 Siempre quisimos estar ¡Soy el sol de la vida! ¡Hey! ¡Halo por mí! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Yé! ¡Ajá, jajá! ¡Yé! ¡Ajá, jajá! ¡Uh, uh, uh! ¡Ajá, jajá! ¡Uh, uh, uh! ¡Hey! ¡Córdoba! ¡Sonríe por mí! ¡Hola, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Halo por mí! ¡Uh, uh, uh! ¡Hola, jajá! ¡Sonríe por mí! ¡Ja, ja, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Hola, jajá! ¡Hola, jajá! ¡No llores por mí! ¡Suscríbete!